Queridísimos Géminis, recuerdan en la tirada anterior que les dije que este mes es totalmente energético, pues vamos a aprovechar. Anterior te dije que te alinearas tus chakras y que jalaras una energía en forma de pirámide. Ahora te digo que dentro de esa luz piramidal vamos a trabajar lo que es la visualización, pero para generar lo que tú quieres. Que me pides dinero, amor, paz y tranquilidad. Todas las personas de cualquier signo zodiacal es lo que están pidiendo, pues es el momento de ponernos a trabajar y vamos a trabajar maravillosamente bien. Pero también me dices cuáles son los códigos, pues vamos a trabajar estas sensaciones, estos códigos para que realmente lleves a cabo este cambio vibracional. ¿Qué te dice tu carta? Pues que realmente la luz maravillosa de Dios te quiere en una alegría total, te quiere que tú tengas un cambio maravilloso. Vamos a quitar toxinas físicas, toxinas espirituales, eso de que yo creo o que me dan esas cosas espirituales malignas a Dios. Las cosas mentales y emocionales que te ahogan por tu diario vivir, por tus sensaciones que tú tienes, por tu forma de pensar, por tu forma de expresarte, a veces tan energética que tú jalas esa energía vibracional negativa porque sueltas esa energía fea. Pues adiós, vamos a tirar todos los códigos negativos para que tú realmente estés una alegría nueva para poder vivir. Limpia todo lo que te estorba, límpialo. Si tenemos conciencia, si tenemos pasados, si tenemos cosas que hemos hecho mal y las vamos a liberar. Y para que tú estés alegre y que estés feliz, ser dichoso, ser alegre también nos envuelve en esta energía personal. Si tú quieres mucho dinero, bueno, cambia código. Si quieres mucho amor de una pareja para ti, pero que te corresponda por derecho divino, también lo vamos a trabajar. Y sobre todo esas toxinas físicas que no te dejan manejar la dualidad que yo siempre he hablado contigo. Realmente tus deseos de tu alma se te van a realizar trabajando como te voy a enseñar el día de hoy. Y te va a ayudar a reencontrar tu confianza para hacer realidad muchísimas, pero muchísimas cosas que tú pides a diario, a diario, a diario. Las lamentaciones que tú tienes y las cosas que no te mueves, basta. Basta porque sí quiero que cambies, sí quiero que te muevas, sí quiero que trabajes, sí quiero que evoluciones, sí quiero mantenerte en un nuevo estado para que te cuides a ti mismo y que realmente jales. Tu cuerpo y tu alma existen juntitos, no pueden ir separados. Tu salud muchas veces te afecta por tus nervios cuando ya estás totalmente llena, hay comezones en tu piel y te afecta demasiado la salud en tu cuerpo físico. Y yo necesito que cuides bien tu cuerpo físico, tu alma y que crezcas fuerte en el Espíritu de Dios. Cuando tú jaras esa energía maravillosa de la luz, empiezas a tener un poquito de calma, de tranquilidad. Yo sé que eres una persona dual porque te vas para donde te conviene. Si va la ola para la izquierda o va para la derecha, te conviene, ahí te vas y te felicito. Porque eso es fluir, eso es realmente mantenerte en una energía vibracional de conveniencia para tu gozo, para tu beneficio y te lo aplaudo. Siempre he dicho que tú eres una dualidad maravillosa y extraordinaria. Y poco a poco ve entretejiendo lo maravilloso nuevo de la vida, de la luz del Espíritu Santo y ve alejando, rompiendo todos los códigos negativos para que tú puedas salir adelante con esta carta. Porque es un éxito, un nuevo comienzo, un nuevo renacer, un nuevo trabajo, unas nuevas visualizaciones, unas nuevas vibraciones. Que me encanta esta carta porque todo te lo dan nuevo. Es el momento de cambiar, es el momento de transmutar, es el momento de visualizar y vamos a seguir adelante. Cuando tú te sientes realmente con tu corazoncito apagado, que te han lastimado, fíjate bien, el lastimarte no nomás es de una pareja, el lastimarte también es de trabajo. ¿Cuántas veces has estado despedida o despedido en tu trabajo y tú haces lo mejor de ti? Entonces viene una sensación de tristeza, de molestia y te minimizas, basta. Eso hay que tenerlo en tu pensamiento, realmente concientizarlo y retirarlo inmediatamente de tu vivir. Y cuando tienes una pareja que te está dañando en una relación tan tóxica, no eres capaz de dar ese paso porque dices, ¿qué voy a hacer? Basta, tú eres un ser muy autosuficiente, eres un ser extraordinario que debes decir, este amor me lastima. Ahora, ¿cuántas veces no te ha lastimado tu pareja o te hace sentir mal? Pues vamos quitando los códigos. Yo no estoy diciendo que te separes. No, yo te estoy diciendo que esta tirada es para ti. Es un cambio vibracional y es un cambio de código que ustedes, todos los signos zodiacales me lo piden. Entonces, ¿qué es cuando tu pareja te está lastimando? Bueno, cambia los códigos, aprende a vivir con lo que tienes en una forma vibracional demasiado elevada y esa dualidad que tú tienes de conveniencia pura, yo te la aplaudo. Para que tú vibres totalmente alto, 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 pero nunca vas a poder sola, nunca vas a poder solo si tú te apartas de la luz del universo divino que es Dios. Si tú estás pegada, pegado a esta luz maravillosa con los ángeles, arcángeles y coros celestiales, tu vida cambia y todos tus procesos de vida son diferentes porque te encuentras en una oscuridad total. Cuando tú estás triste, cuando tú estás desolado, cuando tú te encuentras apagado, realmente tienes esos códigos negativos, pero los estás alimentando. Cuando tú estás alimentando las negatividades de tu vida, ahí es cuando se sienten desesperados y dicen, bah, no me interesa nada. Pues no, aquí debes de tener una protección divina que es necesario en donde te encuentras. Esta protección divina, repito, son los ángeles, arcángeles y coros celestiales que caminan contigo para protegerte, para estar protegido, para estar protegida, aunque tú camines por lugares muy oscuros. De pensamientos, de tu forma de hablar, de tu forma como eres con las demás personas, de pues realmente de todo lo que te rodea. Entonces es momento de que pidas esta protección divina para crear estos círculos de luz. Yo te invito a que te metas mentalmente a círculos como estos y empieces a hacer una espiral, 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 espiral que va saliendo hacia tu cabeza y vamos a desechar todo lo que tienes lastimado de tu corazón. Hazlo, 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 hazlo. Genera esta luz, genera, 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 genera con tu pensamiento. Hazlo, hazlo, retira todo lo que te lastimó el día de ayer, el año pasado, hace 5 años, hace 20 años, hace 30 años y vamos, libera, 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 libera y te vas a encontrar en esta protección divina, maravillosa y extraordinaria. Ya que tú si eres una persona de crear, pues realmente esos confines precisos, es necesario mantener la buena salud emocional, física y espiritual. Si tú te sientes débil y si tú necesitas curar heridas que verdaderamente traes profundas energéticas, pues es importante establecer estos confines, estos límites que tú sabes dirigir, que tú sabes hacer. Defiende tus derechos y progresa, sé una guerrera, sé un guerrero maravilloso en tu vida, teniendo esa chispa divina dentro de ti y la vas a llevar a cabo porque yo sé que tú puedes manejar estas situaciones. Y realmente darte la oportunidad de caminar y de seguir adelante, adelante, adelante. ¿Quieres cambiar los códigos? Me lo exigen, me lo piden y con todo mi amor yo te lo brindo. Con todo mi amor yo te sigo adelante, adelante, adelante. Y cuando son cosas tan personales que me hablan, ¿qué tal? Lloras, te desahogas, realmente te hago entender cuál es el proceso verdadero de tu vida y mis resultados para ti satisfactorios, pero también a mí. Me sigues alimentando para que yo te pueda seguir ayudando. Son seres hermosos y extraordinarios, pues vamos al alivio. Vamos al alivio porque has llevado cargas demasiado pesadas durante toda tu vida. Lo que te oprime y lo que sientes que haces que sientas tu corazón apretado o apretada, pues realmente la responsabilidad que ha crecido de manera desproporcionada para tu realidad en las situaciones que tú has vivido. Tienes un poco de alivio al alcance de tus manos. Eso sí, todo está en ti, dentro de ti, fuera de ti. Y realmente es nomás saber, entender, hacer y comprender lo que tienes que hacer. Lo único que tienes que hacer es alcanzar, aferrarte a ese cambio maravilloso para sostener y tener todo y agárrate de esa luz maravillosa y déjate ir, déjate guiar por estas maravillas extraordinarias. Pues sí, así como te digo que vamos a empezar a trabajar, sí. Yo necesito que tú estés en un ambiente relajado, que ya hayas hecho lo de la tirada anterior, que ya hayas alineado tus chakras y está en ti esa energía en forma de pirámide. Vamos a poner una música tranquilizante a tus oídos para que te puedas seguir tranquilizando. Y aquí viene lo hermoso y lo maravilloso. Tú vas a jalar esa luz blanca del universo divino que entra en tu cuerpo y vas a poner tu dedo índice apretando, pero no fuertemente, nada más colocándolo en la parte central de tu frente. Y cuando tú penetres esa luz blanca, hazla crecer por donde está tu dedo. Hazla que se ilumine, se ilumine, se ilumine. Y así como cuando tú avientas una piedra en un estanque tranquilo y se hacen ondulaciones del agua, así quiero que tú estés generando esa energía ondulante, pero no quites tu dedo de la frente. En el momento que ya sientas esa paz, esa tranquilidad, esa luz en ti, entonces vas a poner tu mano así y vas a recibir dinero, 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 dinero en abundancia. Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Todo ese dinero que tú necesitas, que tú quieres, que se te da por añadidura, piénsalo, généralo, mucho, 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 mucho dinero y ya estás empezando a generar ese dinero, puesto que ya trabajaste anteriormente quitando los códigos que te estorban de toda la tirada que te dije. Así como vas a generar ese dinero, pues también tenemos que generar ese amor. ¿Cómo vamos a generar el amor? Pero ¿qué te corresponde por derecho divino? Muy fácil. Vamos a pensar en el amor que tú quieres para ti, cómo lo quieres. Y todas las personas que hemos trabajado con la energía del amor escrita vibracionalmente hablando, pues han tenido resultados a los ocho días. Entonces yo quiero que también empieces a visualizar tu amor para que te llegue. Ya van dos cosas, el dinero, el amor, pero ahora yo te digo, para que se te dé todo lo demás, estés con esa paz, esa tranquilidad, pues también necesito que tu cuerpo físico sea diferente, que toda la comida chatarra, las grasas que te enferman y todo lo que comes mal, se vaya de tu vida. Y lo que más importa verdaderamente, pues es que esos cambios energéticos, recuerda que te dije, el alma, el espíritu y el cuerpo no se pueden separar. Tú llevas en tu camión, en tu carro, en tu vida, que es el físico que yo veo por fuera, tu cuerpo, con lo fuerte de la energía vibracional que te estoy aconsejando. Así de que yo quiero que cambies tu alimentación. Yo quiero que cambies, pues realmente tu forma de alimentarte diferente. Y yo quiero que seas una persona más sana. Entonces, en este momento, pues sí, cámbiame muchas formas que tienes de alimentación. ¿Para qué? Para que se te dé verdaderamente lo que tú me estás pidiendo. Pues bien, yo quiero mi tarea, yo quiero resultados y quiero comentarios para que se te den las cosas como tú me las estás pidiendo. No se te olvide mi teléfono, signo de más 52-1-333-842-0955 y darle like en la página del oráculo de Raquel y quiero mi tarea. Ponte a hacer la tarea, ponte a cambiar y ponte verdaderamente a visualizar. Suscríbete en la página y comparte estas maravillas. ¿Verdad que sí? Nos vemos a la próxima. Bye.